¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Se me tienen un nuevo vídeo de Brawl Stars Y antes de empezar con el vídeo hoy les recuerdo que aquí debajo en la descripción tendrán unos enlaces para mejorar y para conseguir gemita gratis en Brawl Stars ¿Vale? Muy sencillo, pican en el enlace y ahí pues les llevará a página web donde podrán conseguir dichas gemas gratis Bueno gente, ahora sí vamos para allá con el vídeo de hoy Como estarán viendo en el título, nuevo Brawler en las recompensas de trofeos Si, así como lo oyen, no hay nada confirmado, quiero decirlo ya desde el principio pero ha llegado bastante información sobre este tema y es que un usuario de Reddit ha filtrado pues que podría venirse este nuevo Brawler en las recompensas de aquí arriba ¿Vale? Vamos a verlo, a ver que se cargue y por aquí podrían poner un nuevo Brawler de recompensa Si recordamos el último que metieron fue a Bo, ¿Vale? Que lo conseguimos a partir de 3000 trofeos y en este Brawler, según este usuario, lo pondrían a partir del doble de 6000 Eso no me cuadra a mí demasiado ya que casi todo el mundo lo conseguiría, ¿Vale? Por lo menos la mitad de los jugadores yo creo que hayan pasado las 6000 copas sin ningún problema pero según él lo pondrán a las 6000 el doble de Bo, si miramos también en las recompensas pues otra cosa que no me cuadra demasiado es que si vemos, Neeta lo conseguimos a las 10 copas por ejemplo, con a las 60 y como ven no hay tanta diferencia, ¿Vale? de un Brawler a otro como pueden ver ahí, 500 copas luego 1000 y de 1000 en 1000 pues se consiguen los últimos y este pues dice que lo va a poner a las 6000 copas no sé, este usuario también ha filtrado en la anterior actualización que el Brawler sería épico pero eso también tengo que decir que no es muy difícil de adivinar ya que habían sacado un Brawler de todas las calidades y de la única que faltaba era épico si es verdad que podrían no haberlo sacado épico pero sí que lo hicieron al final y que sacaron pues un Brawler de cada rareza la única rareza que faltaría sería de recompensa de trofeo al igual que Selly, no, perdón que Nita, por ejemplo, que si ven arriba pone recompensa de trofeos por ejemplo, si picamos en otro que no sea recompensa como puede ser poco, pone especial y la calidad de la carta pues están hablando, se habla muchísimo de esto últimamente y es que el próximo Brawler que metan en esta actualización de junio podría venirse para ese sistema de trofeo pero algo que no me cuadra es que entonces también tendrían que cambiar ese sistema de trofeos con lo cual hay algo ahí que no me cuadra del todo no sé yo, yo lo traigo igualmente al canal porque son noticias que van surgiendo son filtraciones bueno, filtraciones entre comillas no hay nada confirmado de estas filtraciones ni demás pero yo lo traigo por si acaso al final sea real y todo y así también están todos informados a mí la verdad que me parece muy buena idea recordemos que Brawl Stars ya ha dicho ellos mismos, esto sí que está confirmado que quieren cambiar todo lo que viene siendo el sistema de trofeos este lo quieren cambiar todo al 100% y que querían meter más Brawlers en plural para este nuevo sistema de trofeos cuando lo metan y demás la verdad para mí sería un puntazo que metieran esto de los Brawlers a no sé cuántas copas lo que para mí la verdad que vendría bastante bien que lo metieran a lo mejor a los 10.000 trofeos vale, si es verdad que ni yo he llegado y mucha gente no ha llegado pero la verdad que llegas a los 10.000 trofeos y te consigues un Brawler y te da una satisfacción, vale que dices, joder, no ha sido un premio mierda como cuando subes a las 8.000 copas que te dan una megacaja si es verdad que dices, hostia, es una megacaja, es bastante bueno pero no te confirma un Brawler, vale cuando llegas a 10.000 que te confirma un Brawler es una buena noticia aparte muchos ya lo desbloquearían y demás pero ya que están, que pongan que sea un Brawler legendario, vale un Brawler que solo se consiga ahí y que sea espectacular, vale bueno, legendario no, sería de calidad, recompensa del sistema de trofeos pero quiero decir que sea bastante bueno como los legendarios, vale quiero decir no sé si me explico bien, espero que sí, que lo hayan entendido todos y bueno gente, esta es la noticia de hoy recuerden ponerme en los comentarios que opinan ustedes al respecto desde que se sepa algo sobre este nuevo Brawler lo estaré trayendo y recuerden, activen la campanita y estén atentos al canal porque se vienen muchas noticias yo creo que de aquí a la semana que viene ya saldrá la Brawl Talk o Brawl Stars dirá alguna nueva noticia jugosa sobre toda la nueva actualización así que no se lo pierdan porque estaré aquí informando de los primeros y así todos ustedes serán los primeros en enterarse gente bueno, hasta aquí la noticia de hoy ya saben, nuevo Brawler en recompensa de trofeos no hay nada confirmado lo vuelvo a repetir para que luego no me digan dijiste que tal y no salió o si, tenías razón no, yo no he dicho que vaya a pasar esto yo solamente doy la información que ya ha salido vale, las filtraciones bueno gente, espero que les haya encantado el video de hoy y si es así, revienten el botón de like suscríbanse para más si lo comparten se lo agradecería muchísimo y nos vemos en el próximo video gente chao chau 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 ¡Suscríbete!